Feliz Pascua, que la Pascua siga iluminando tu vida, tu existencia. Del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 11 a 18. María se había quedado fuera, junto a la tumba, llorando. Mientras lloraba, se inclinó para asomarse a la tumba y vio a dos ángeles vestidos de blanco que estaban sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, el uno a la cabecera y el otro a los pies. Ellos le dijeron, Mujer, ¿por qué lloras? Ella les contestó, Porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo pusieron. Al decir esto, volvió a la vista y vio a Jesús de pie, pero sin saber que era Jesús. Él le dijo, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y le dijo en arameo, Rabuní, que quiere decir, Maestro. Jesús le dijo, Suéltame, que todavía no he subido al Padre. Vete, más bien, a decir a mis hermanos, que ya subo a mi Padre, que también es su Padre. A mi Dios, que también es su Dios. María Magdalena se fue y les contó a los discípulos que había visto al Señor y lo que Él le había dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mira, panorama maravilloso. Dios, es María, sí, la pecadora. Es María, aquella de la cual Jesús había estipado tanto mal. Pero es María la que entonces se entrega de lleno a Jesús, lo ama y quiere siempre permanecer con Él. Y hasta quiere llevarse su cuerpo para darle otra sepultura, si es que ya lo habían llevado del sepulcro inicial. Dámelo y yo lo llevaré, le dice, al que ha confundido con el hortelano. Y basta la palabra de Jesús, María, y ella siente entonces el canto maravilloso que Dios siempre le había dicho cuando la trataba, cuando le hablaba. Por eso hoy, Jesús, yo como María Magdalena me confieso también tan pecador, pero también confieso, Señor, que te amo y que como ella quiero permanecer siempre en tu presencia. Que no quiero perderte jamás, que quiero siempre caminar contigo en mi vida, que yo no soportaría perderte en el camino de la vida. Por lo tanto, como María Magdalena, Señor, háblame de nuevo, dime el nombre que yo sentiré, que sigo siendo para ti, ese hijo, ese discípulo, ese apóstol, ese seguidor, ese discípulo misionero, que en el mundo de hoy, como María Magdalena, quiere ir y anunciar que tú vives, que tú sigues dando la luz de la existencia. Que nos bendiga y nos guarde el Señor omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.